Hey a todos, aquí presentes su amigo Grillo, estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Headsocker Y bien amigos, en el día de hoy estamos de vuelta en Consiguiendo Personajes, vamos a pasar a ver cuál es el personaje que vamos a conseguir el día de hoy Y se trata de Fiji, aquí lo tenemos, como pueden ver ya lo tengo, pero no se preocupen porque grabé la parte donde lo conseguí Antes de iniciar, ¿qué se necesita para poder desbloquearlo? Para desbloquear a Fiji lo que tienes que hacer es ganar la Major League sin recibir daño Vamos a entrar, la Major League es esta de aquí y el personaje que yo utilicé para conseguirlo fue a la personaje de Ucrania Se la recomiendo mucho porque este personaje tiene la habilidad que cuando activa su Power no recibe daño Lo que te ayuda a no perder la gota de sangre que es el objetivo para poder conseguir a Fiji Así que sin más amigos, vamos con el partido Y bien amigos, estamos aquí listos para iniciar con el partido, como pueden ver llevamos 13 ganados, 4 perdidos y 28 goles a favor Ya estamos en el último partido y nos toca enfrentarnos al personaje de Nepal El objetivo, les recuerdo, no perder la gota de sangre, tienes que ganar la Major League sin recibir daño Y bien, ya estamos listos, como pueden ver el personaje de Nepal trae el sombrero de la boca del regón Lo que significa que fue fácil en ese aspecto porque no tiene un largo alcance y así no pude recibir daño iniciando la partida De ahí le quitamos el sombrero utilizando el Power Y vamos a ver si podemos conseguir Gol Va a ser conseguido después del rebote, excelente Y seguimos manteniendo la gota de sangre como pueden ver en la parte superior Aquí Nepal va a utilizar su ataque Vamos a ver si lo podemos detener Lo detenemos, excelente y seguimos manteniendo ese 2 a 0 Cuidado también con su búho porque ese láser, digamos, o ese fuego también hace daño Aquí volvemos a utilizar nuestro Power Aquí no va a ser Gol porque ya saben que Nepal cubre toda la portería Pero así vamos perdiendo tiempo, eso es lo que también tiene este personaje Vamos a ver, volvemos a detener eso Incluso lo hizo muy atrás y conseguimos el 3 a 0 Después de otro rebote ahora conseguimos el 4 a 0 Impresionante, ya quedan 20 segundos Estamos muy cerca de poder conseguir al personaje, vamos a ver Volvemos a saltar Viene el ataque de Nepal desde la parte superior Seguimos manteniendo el 4 a 0 Aquí apenas lo detenemos El pet también nos ayuda Y quedan 5 segundos chicos Estamos hablando de poder conseguirlo, vamos a ver Se viene ataque desde arriba Ya no da tiempo para más Marcador final 4 a 0 Y no recibimos daño Lo que significa que el personaje Fiji es nuestro Y ahí lo pueden ver Fiji desbloqueado Les recuerdo, eso es todo lo que tienen que hacer chicos Tienen que ganar la Major League sin recibir daño en todos los partidos Que les recomiendo Llevar un pet Llevar un sombrero que les de power rápido Y utilizar a la personaje de Ucrania Porque cuando activa su power Tiene la habilidad de no recibir daño Ahí están las estadísticas finales 14 ganados 4 perdidos Y 32 goles a favor La verdad que fueron poquitos goles Porque como usábamos mucho el power Nos tardábamos mucho Aquí en las Headball pues no nos tocó nada Pero bueno amigos Ya con el personaje en pantalla Desbloqueado Vamos a dejar este Consiguiendo personajes La verdad es que nos hemos tardado Mucho en traer este nuevo video De consiguiendo personajes Desde el último que hubo Y es más que nada Porque ya no me quedan tantos Y los que me quedan Ya son los más complicados Y los más tardados Entonces por eso es que ya no lo puedo traer Con tanta frecuencia Pero no se preocupen Ya en cuanto los vaya consiguiendo Se los iré trayendo Y el día de hoy tuvimos a Fiji Que por última vez les recuerdo Tienen que ganar la Major League Sin recibir daño Así de sencillo Utilicen a este personaje Si quieren probarlo Para una ventaja Yo creo que les puede ir muy bien Aquí lo vamos a dejar Si quieren dejar su like Compartirlo O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí un día más Les recuerdo que en la descripción Están mis redes sociales Los juegos que subimos Y mucho más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video amigos Y... Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!